Anoche se llevó a cabo el segundo debate presidencial en México, el segundo de tres pactados por el Instituto Nacional Electoral. La opositora Xochitl Galvez, la oficialista Claudia Chainbaum y el centrista Jorge Álvarez Maynes participaron en el cara a cara. Galvez aprovechó el debate para criticar duramente a Chainbaum que lidera los sondeos de intención de voto con miras a las presidenciales del 2 de junio. En el debate, la oficialista por supuesto defendió el historial económico y social del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes de la historia del país, ya lo decíamos, en las que se elegirá además por supuesto de la presidencia y la jefatura de gobierno ocho gubernaturas, el Congreso y más de 20.000 cargos de elección popular. Saludamos a Adriana Flores, ella es periodista, además experta en geopolítica, justicia y seguridad en México. Bienvenida al programa La Mañana en ETN 24. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Carla, Enrique, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Pues Adriana, la pregunta siempre que se da un debate y más cuando ya el reloj hace tic-tac y cada vez falta menos para esas grandes elecciones, esas super elecciones de México, pues la pregunta obligada después de un debate es, ¿quién ganó? Porque uno podría decir, todavía siguen muy lejanos los números para Xochitl Galvez frente a la oficialista Claudia Sheinbaum, pero leyendo a diferentes analistas dicen que la ganadora hubiera podido ser la opositora Xochitl Galvez, ¿lo ves de esa misma manera o definitivamente ahí sigue el poder en el trono con los oficialistas? No, Carla, fíjate que sí coincido con esta postura y con estos análisis que se hicieron desde anoche respecto a este debate que fue considerado prácticamente un round, una confrontación entre las dos aspirantes, la morenista y también la de la oposición, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Prácticamente sí, la que en comparación con el primer debate sí hubo una ventaja por parte de la candidata de la oposición que se mostró esta vez más segura y sobre todo ya con una estrategia que evidentemente era predecible, pero sí se vio de confrontación y de golpetear a la candidata morenista desde un principio cuando empezó a la llamó la candidata del narcopartido, luego la llamó candidata de las mentiras, mentirosa serial, entre otros sobrenombres y además le estuvo recordando también varios cuestionamientos a lo largo del debate que se caracterizó de hecho más allá de las propuestas por este tono de confrontación. Por otro lado, vimos a Sheinbaum mantenerse sin ni siquiera voltearla a ver, continuó con sus propuestas, pero ya en la segunda hora de este encuentro ya salió, se defendió y llamó a la candidata de la oposición, la llamó candidata corrupta. Esta fue la confrontación, fue el tono que marcó este segundo debate, fue considerado como un segundo round precisamente por estas acusaciones que se hicieron entre los dos aspirantes y sí, en comparación con el primer debate, pues sí vimos a esta candidata opositora con esta estrategia ya más segura respecto a cómo estar abordando a la aspirante. Y en tercer lugar, yo resaltaría también el papel del aspirante de Movimiento Ciudadano que lanzó también sus cuestionamientos hacia las dos candidatas, a Galvez, refiriéndose al expresidente del Partido de Acción Nacional, Vicente Fox, y también a la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, pero lo que se llamó la atención en el caso de este tercer aspirante, Jorge Álvarez Maínez, es esta... Las propuestas que hizo, una de las que más llamativas, fue la de una reforma fiscal, algo que las otras dos candidatas, candidatas en un tema que no abundaron, pero pues lo que sí se esperaba más bien era que hubiera propuestas para esos otros debates, pero en esta ocasión, pues sí lo que caracterizó y lo que todas las portadas de los diarios destacaron hoy fue precisamente este tono de confrontación entre las dos candidatas a la presidencia. Justo, Adrián Estela, qué gusto saludarte. Te invitamos a escuchar algo de lo que sucedió anoche. Sus cifras alegres de crecimiento, de empleo, de seguridad, que no hay extorsión, pues yo quiero que le pregunten a los productores de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, cómo la extorsión ha sido parte de la economía y por eso los productos cada vez se encarecen más. Entonces, lo vuelvo a repetir, los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narcopartido y ella es la candidata de este narcopartido. La transformación, demostramos también la corrupción de la candidata del PRIAN y al mismo tiempo, pues también pudimos contestar algunas de las calumnias, porque fueron tantas, como lo dije al principio del debate, que iba a ser un debate de parte de la candidata del PRIAN de calumnias. Me siento muy satisfecha y contenta del desempeño. Lo más importante, hablamos de los logros de la cuarta transformación en los cuatro temas, en desarrollo económico, en pobreza y desigualdad, en infraestructura y en medio ambiente. Un México nuevo es posible. Nos decían que la elección ya estaba definida, nos decían que nada más había dos opciones, hemos roto esos vaticinios. ¿Conscientes, Adriana, del papel de las encuestas en Latinoamérica, al menos en los últimos meses, a Arevalo, en Guatemala, Novoa, en Ecuador, que no figuraban? ¿Cómo se han movido del inicio? Ahora se ha ensanchado la brecha, se ha cortado, y si suelen pasar cosas después de estos tipos de ejercicios en cuanto a números. Sí se han, bueno, respecto al primer debate, al de ahora, prácticamente se han quedado como en un inicio, se está colocando diversas encuestas a Shambon encabezando precisamente las preferencias electorales, seguida por Galvez y en tercer lugar Maynes, y pues sí, se esperaría que después de este segundo debate, y eso también señalaban analistas anoche, es que sí pueda haber cierto cambio respecto a las preferencias, aunque no sería tan contundente. Hay que destacar también que todavía falta un tercer debate el 19 de mayo, estamos a prácticamente casi un mes de las elecciones, y pues realmente eso sí sería de pronóstico reservado, aunque las preferencias hasta ahora se han mantenido, en cuanto a las encuestas todavía las preferencias apuntan a la candidata del llamado oficialismo, Enrique. Adriana, vemos, ya lo decían, ya lo veníamos hablando acerca de esas encuestas que muchas veces le dan, le beatinan, otras veces no, pero ¿qué tendría que hacer en esto que le resta a Xochitl Galvez para de pronto poder ganarle la apuesta a la oficialista, a la morenista Claudia Sheinbaum? Bueno, eso tendría que verlo el equipo de campaña. No, 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 de acuerdo. No, Adriana, por supuesto, digamos, te lo pregunto como analista, claramente eso lo debe ver, pero viendo los toros detrás de la barrera, ¿qué tendría que hacer no solamente Xochitl sino Morena para ganarse esta presidencia? Más bien a eso me refería. Se me haría una pregunta muy difícil de exponer porque creo que eso depende de cada uno de los equipos de campaña. Vamos a ver muy seguramente, y creo que se está dando una muy fuerte batalla en las redes sociodigitales respecto a cómo abordar la cuestión de las votaciones, o sea, cómo captar sobre todo a la población joven, pero ¿qué tendría que pasar o qué tendría que hacer? Pues más que nada, pues continuar con estas propuestas, ver cuáles son los planes, los proyectos de gobierno que van a tener cada uno. Y eso yo es lo que resaltaría, Carla, porque al final, fíjate, ayer en este segundo round llamaba la atención lo que señalaban las candidatas respecto a sus proyectos de gobierno. Claudia Sheinbaum hablaba de continuar el segundo piso de la transformación, como así le ha llamado el presidente Andrés López Obrador a la continuación de su gobierno en caso de que Sheinbaum gane las elecciones. Y mientras Galvez llamó la atención por la frase que mencionaba al final de su discurso, su discurso final del debate donde hablaba de promover vida, verdad y libertad. Eso también llama a mí, me llamó mucho la atención sobre estos, prácticamente enunciaron cuáles van a ser los dos proyectos que estarán en pugna en las elecciones del 2 de junio. Y bueno, también depende de otros factores, como lo que hemos estado viendo en últimas fechas, que es la violencia relacionada con los candidatos que han enfrentado diferentes candidaturas, que han hecho que candidaturas renuncien precisamente a seguir la contienda precisamente por actos de violencia. Así que ese factor también creo que sin duda va a impactar en la forma en que se puedan desarrollar los comicios del próximo 2 de junio. Increíble los acosos y hostigamientos que están sufriendo candidatos en esta carrera. Adriana, tema anoche fue pobreza, uno de los temas, pero lo destacamos. ¿Cómo está el país en ese sentido y entendiendo que los subsidios a la gente pues no acaban el flagelo? No acaban, pero sin embargo sí se redujeron los índices de pobreza y desigualdad a lo largo de este sexenio. De hecho, pues uno de los, incluso señalaba Galvez, por ejemplo, una de sus propuestas era reducir la edad a la que puedan recibir una prevención, las personas adultas mayores, a 60 años, que fue también una de las propuestas que llamaba mucho la atención anoche. Pero sí, ayer mismo se hicieron verificaciones por parte de especialistas en esta materia, sobre todo en programas sociales, y sí señalaban que sí los índices de pobreza y desigualdad se redujeron, no solo por programas sociales, como los que se están aplicando en México, sino también por medidas en materia de economía, como los aumentos, el aumento de los salarios y otras acciones de política fiscal que también han resaltado en esta administración. Ese, sin duda, fue uno de los temas relevantes, pero también llamaba la atención el cambio climático, el crecimiento, todas estas propuestas que se hicieron anoche. Pero sin duda lo que también resaltaría en este sentido es que lamentablemente no hubo como mucho espacio para propuestas, para confrontar propuestas, sino que se dio más este clima de confrontación de los sobrenombres, es lo que resaltó de este debate. Veremos qué pasa en el próximo, el 19 de mayo, pero sí, sin duda, los índices, de acuerdo a lo que se ha mostrado por parte de diferentes estudios, aquí en México del Poneval, sí se muestra esta reducción a nivel general en pobreza y desigualdad, aunque sí hubo un incremento, por ejemplo, en el de pobreza extrema. Pues Adriana Flores, periodista, además experta en geopolítica, justicia y seguridad en México, gracias por acompañarnos en la mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues aquí seguiremos muy atentos a cómo transcurran los próximos, los 33 días que faltan de acá a las elecciones históricas del 2 de junio.